Allá en las montañas vive, llora, ríe, ríe, ríe Un niño no sabe de la guerra, va solo, solo, solo Desea ser feliz, allá en las lejanias Pide, siente, cree el niño Que toda la torpeza del hombre pronto acabará Arza ya en las lejanias Pide, siente, cree el niño Que toda la torpeza del hombre pronto acabará Todo solo desea ser feliz Allá en las lejanias Pide, siente, cree el niño Que toda la torpeza del hombre pronto acabará Ah, 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 ah Ah, 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 ah Porque la torpeza del hombre pronto acabará Allá en las lejanias